saludos cordiales saludos saluditos en esta ocasión nos encontramos a punto de cumplir con una misión gracias a nuestro amigo carlo ventura que se comunicó con nosotros y dijo que quería seguir ayudando a algunas familias que lo necesitan por ahora llegó la hora valga la redundancia de visitar nuevamente a don nelson que es una persona que nos presentaba su caso es un caso bastante complejo bastante delicadito debido a una lesión que él tiene en la médula ósea y eso lo ha dejado totalmente inmóvil de la cintura hacia abajo no puede caminar apenas puede mover sus extremidades superiores y él en la lucha de volver a ponerse de pie me he dado cuenta que ha iniciado un tratamiento para ver si recupera la movilidad ahorita estamos avanzando hasta su lugar de habitación muchas gracias a nuestro hermano carlo ventura por esta linda colaboración que dios le multiplique grita y abundantemente todo lo que con mucho amor él comparte con el más necesitado es la primera vez que vamos a asomar por este lado tiene dos entradas la casa no es la que está la puerta abierta y es ok bueno aquí nos enseñaron una llegada bastante accesible estamos por ingresar saluditos para todas esas personas que día a día nos apoyan nos dejan su like y su comentario que estamos llegando bueno aquí estamos ya con don Nelson que nos está contando que está bien bañadito verdad hoy le tocó baño y bueno me dice que por recomendación le han dicho que tiene que sentarse aunque está prácticamente inmóvil de la cintura para abajo pero gracias a dios lo hemos encontrado sentadito acá es una cama especial esa verdad la mandaron la mandaron hacer con la colchoneta con la colchoneta con la colchoneta y también lo has escucha y también vimos acá el día que tiene su silla de ruedas verdad Sí, gracias a Dios también que me han apoyado ahí regalándome esa silla de ruedas. Gracias a Dios, eso es bueno y pues venía comentándole yo a nuestros amigos que usted con la esperanza de volver a recuperar la movilidad ha comenzado un tratamiento, ¿verdad? Con un quirópracticum para... Sí, le doy las gracias nuevamente a Dios, a usted niña Dina de que por medio de usted hemos podido estar en contacto con el doctor Guzmán y él bien atentamente pues ya me hizo dos o tres visitas y él me ha estado ya haciendo unas terapias ahí con lo que él sabe y todo y espero en Dios que todo eso me va a ir ayudando. Sí, claro. Y la verdad es que sí, como le digo, ¿verdad? Tanto primeramente Dios que los pone a ustedes en sus corazones el andar visitando a todos los que estamos malitos de una u otra forma de salud. Yo sé que a usted le cuesta, le he visto que ahorita viene bastante también con este, con este problema de la columna, pero primeramente Dios, Dios la va a cuidar en su caminar y la verdad es que este, como le decía a usted, fuera de aquí de cámara, que es duro, solo uno sabe lo que es estar inmóvil, ¿verdad? Yo le digo aquí ya, lo más que aguanto son como 25, 30 minutos. Sí, yo le decía, ¿verdad? De que para mí es bastante, como le explico, bastante, tengo bastante empatía con las personas que tienen ese problema porque yo ya he pasado un tiempo así, ¿verdad? Sin poder caminar, totalmente inmóvil, entonces creyendo que me voy a quedar tal vez en una silla de ruedas, entonces realmente cuando yo veo a alguien que tiene un problema como el suyo, pues yo realmente puedo comprenderlo, ¿verdad? Y sé lo difícil que es. Sí, la verdad es que gracias a Dios, pues por lo menos la parte inferior y los brazos, este brazo derecho, que tenía bastante bien, bien inmóvil, pero gracias a Dios con terapias y todos, me ha ido respondiendo un poquito más y así espero pues que tal vez parte de mis miembros inferiores que son los que ahorita tengo el mayor problema, este, me pueda también ir Dios poco a poco recuperando mi inmovilidad porque ahí es donde tengo el mayor problema, este, como le decía, no aguanto mucho el estar así pero me recomiendan o le recomiendan a mi familia que que tengo que estarlo haciendo para que mi cuerpo también no se vaya acomodando a la cama, si correcto, porque si no, si voy a perder definitivamente la movilidad, el cuerpo se va acomodando, si tienes razón, entonces por aquí estoy con dolor, con gran esfuerzo, verdad? Sí, más que todo porque la canilla izquierda, como le digo, esa la tengo contraída, esa parte contraída me genera dolor, entonces ese dolor es bastante, como le decía, incómodo, incómodo, y entonces, pero aquí estamos, como le digo, pidiéndole a Dios y a toda la gente que, que por medio de sus oraciones, este, pide para que nosotros, que Dios lo restablezca, verdad, a la obra, bueno, acá le voy a dejar, don Nelson, un sobrecito, me va a costar hacérselo llegar, pero, bueno, aquí viene su esposa, que nos ayude, ahorita no podemos, va a ser un movimiento muy brujo, yo tampoco, bueno, si gusta, no sé si su esposa se le puede ayudar a sacar el dinero, para que él vea cuánto le estamos entregando, si es tan amable, cuánto es? Son 50 dólares, 50 dólares, que le puede servir para comidita, para que siga pagando sus terapias, verdad? No, en realidad, esperemos que en algo les ayude, de parte de nuestro hermano Carlos Ventura, él está colaborando con usted, Carlos Ventura, de que ha tenido ese gran corazón, de mandarme esta ayudita, pues, este, le pido a Dios, que se lo multiplique, que sea él, el que provea siempre en su vida, y yo sumamente he agradecido a un hombre mío, de mi familia, pues, porque en realidad, en estos casos así, este, yo como le digo, estoy inhabilitado, yo no puedo trabajar, mi esposa es lo mismo, porque, por cuidarme, claro, ella se mantiene aquí, si, como le decía la vez pasada, a veces con lo de, la ayuda de mis hijos, y todo, pero, este, no es lo mismo, no, claro, pero gracias a Dios, Dios va poniendo, así como se llama, la, la provisión, este, angelitos, de, bueno, el canal se llama El Salvador Estar, pero es un canal que está enfocado en ayudar, ¿verdad? Ah, ok. Sí, correcto. Entonces, yo le digo, Dios pone estos ángeles, que bueno, en el camino, pues, y espero, pues, que, así como yo he recibido esta bendición, primero Dios, el Señor toque más corazones, y a otros también, de acuerdo, se los pueda proveer, para, este, compartir con el más necesitado, ¿verdad? Así, como dijo usted, compartir, cuando uno tiene, este, bastantes necesidades que cubrir, y máximo económica, ¿verdad? Correcto, así es que, bonitas palabras. Bueno, con mucho gusto. Gracias ahí a... Hermano Carlos Ventura. Hermano Carlos Ventura, de que le doy las gracias, y que Dios me lo bendiga. Amén. Saludos, hasta pronto. Bendiciones. Amén.